Alrededor de nuestras vidas hemos podido apreciar que dependemos de las cosas, ya sea un servicio, algo físico, entre muchas cosas más. Y para nuestro gusto, casi todo tiene marcas de empresas que fabrican ciertos productos como comida, vestimenta, autos, etc. Así que aquí te muestro 10 mensajes ocultos que no sabían en los que tú conoces. Así que comencemos. Toyota es un fabricante de automóviles japonés con sede en Toyota, Haishi. Y su logotipo es muy sencillo, hecho por 3 círculos. Pero a que nunca te preguntaste, ¿qué significa? Bueno, cada uno de esos óvalos o círculos representa 3 corazones. El primero, el corazón del cliente. El segundo, el corazón del producto. Y el tercero, el corazón del progreso tecnológico en sus productos. Móvil, anteriormente conocida como Scotty Vacuum Oil Company, fue una de las mayores petroleras de los Estados Unidos. Su logo es muy sencillo, es el nombre de la compañía con dos colores. El rojo representa la fuerza y el azul representa la fidelidad y seguridad que proporciona la compañía a sus clientes. Apple es una empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos y software. Y su logo es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Sí, es una manzana con una parte faltante. Pues este logo representa la fruta prohibida, mejor conocida como el fruto del conocimiento que mordió Eva en el principio según la Biblia. FedEx es una compañía aérea y logística del origen estadounidense que tiene cobertura a nivel internacional. Se encarga de enviar paquetes ya sean compras o en cualquier parte del mundo. Como en otro logo anterior, su logo es el nombre en sí. Pero si miras cuidadosamente el logo, ahí se forma una flecha entre la E y la X. Esta para la compañía representa el avance de la empresa de muchas formas y su perspectiva hacia el futuro. Mercedes Benz es una marca alemana de automóviles, autobuses y camiones de la compañía Daimler Ack. Y como dato curioso, es la fabricante de auto más antiguo. Su logo es un círculo con tres triángulos de estrellas. Pues esta representa el dominio de la compañía en calidad y hierro sobre todas las cosas de la tierra, mar y aire. Sí, es raro ya que solo existen autos y no botes ni aviones que yo sepa. Continuamos con Google, la empresa más conocida en todo internet. Ya sea porque tú usas el buscador cada día, entre muchas formas por la cual lo puedes conocer. Su logo es sencillo, es su nombre y colores. Su logo en sí tiene cuatro colores primarios en fila. Después es rompida la secuencia por un color secundario. Esto fue intencional y esto es porque Google no le gusta jugar en regla. Y esa es la razón por la cual quiere dominar en todo. Volkswagen es la marca original y más vendida del grupo Volkswagen. El mayor fabricante de automóviles alemán y el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo. Su logo es algo extraño. La V en el círculo representa la palabra Volkswagen, que significa persona en alemán. Y la W abajo de la V representa la palabra Wagen, que significa carro en alemán. Y uniéndolo podemos decir que su logo significa carros para las personas. Amazon es una compañía estadounidense del comercio electrónico y servicio de computación en la nube a todos los niveles. Su logo es su nombre con una flecha. Pues esta flecha apunta desde la A a la Z, pues esto representa la gran variedad de productos que ofrece Amazon de la A a la Z. Adidas es una compañía multinacional fabricante del calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda. Su logo es hecho por figuras y su nombre abajo. El logo de Adidas se parecen a unas montañas. Esto representa los obstáculos que las personas deben superar para llegar a lo más alto con su vida. Por eso estaba de menor a mayor. Y por último McDonald's es una cadena de restaurantes de comida rápida. Sus principales productos son las hamburguesas, las papas fritas, los menúes para el desayuno, los refrescos, los batidos, los helados, los potres y recientemente las ensaladas de fruta. Un lugar donde ya ha sido alguna vez. Según consultores y psicólogos, estos dicen que el cliente inconscientemente reconocerá el logotipo como un símbolo de un par de panes nutritivos. Quizás esa sería la razón por la cual nos gusta su comida. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!